Del barrio La Bondiola Y sos un doctor, te encajan las polainas Y el cuello duro, y te venís pa'l centro, te rompe dos Carufa, escucha que sos divertido Carufa, no sos un caso perdido Tu mamá, dice que sos un bandido Porque supo que te vieron la otra noche En el parque japonés, caes a la milonga En cuanto empiezas, y sos para las minas El bañador, sos capaz de bailar La marcellesa, la marcha Garibaldi y el trovador Con un café con leche y una ensaimada Rematas esa noche de Bacanal Y al llegar a tu casa de madrugada Decís, yo soy un rana fenomenal Garufa, escucha que sos divertido Garufa, no sos un caso perdido Tu mamá, dice que sos un bandido Porque supo que te vieron la otra noche En el parque japonés La marcellesa, la marcha Garibaldi y el trovador La marcellesa, la marcha Garibaldi y el trovador La marcellesa, la marcha Garibaldi y el trovador